¡Gracias Puebla! ¡Bienvenidos! 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 Nunca soñé con pensarte, nunca soñé con amarte Y sin embargo Dios lo quiso y nuestra moda se realizó Y sin embargo Dios lo quiso y nuestra moda se realizó ¡Gracias Puebla! Nunca soñé con perderte, nunca soñé sentir la muerte Y sin embargo Dios lo quiso y nuestra moda se realizó Y sin embargo Dios lo quiso y nuestra moda se realizó ¡Gracias Puebla! ¡Bienvenidos! 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 Nunca soñé con perderte, nunca soñé sentir la muerte Y sin embargo Dios lo quiso y nuestra moda se terminó Y sin embargo Dios lo quiso y nuestra moda se terminó Y sin embargo Dios lo quiso y nuestra moda se terminó ¡Eh! ¡Adiós! ¡Eh! ¡Gracias! ¡Gracias por estar con nosotros en esto que es la fiesta más grande del mundo! Bueno, ¿ustedes saben de qué color es el amor? Pues el amor es del color que ustedes quieran sentirlo. Esto va para todos ustedes con todo nuestro cariño y con todo nuestro agradecimiento por el apoyo que nos están brindando. ¡Gracias! Esta canción va dedicada especialmente para el señor Joel Barrientos, el ingeniero Joel Barrientos. Esto que dice así, ¿de qué color es el amor? ¡Venga las manos arriba! ¡Sí! ¡Venga! ¡Y toda la gente que pasa atrás! ¡Venga las manos arriba! ¡Venga esta fiesta! ¡Venga esta fiesta en ustedes! Esto es para toda la bella gente de Puebla ¡Venga! Como siempre señor Lions De qué color ¿de qué color es el amor? Si te concentras vas a ver que el bello es No te pierdes porque tengas un sabor El arco iris tiene mil dones lo que sirve, es el verde una esperanza de sufrir, todo depende porque ciertas es el amor, el tanto es un sueño duro que a veces es realidad, es el amor de la paloma de la paz. Que no ha logrado transmitir sobre ese amor. Que no ha logrado transmitir sobre ese amor, el tanto es un sueño duro que a veces es realidad, es el amor de la paz. Que no ha logrado transmitir sobre ese amor, el tanto es un sueño duro que a veces es realidad, es el amor de la paz. Y eso es... ¡Servonde! ¡Sí! 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 ¡ingeә oussin! ¡拾amos rares! ¡H Она! ¡ERGETEA! klarja donde no viejas Nos queremos, nos adoramos Porque los primeros papeles no nos dejan soñar Gracias muy amables que estén disfrutando de esta noche hermosísima En esto que es la fiesta más grande del mundo Continuemos para que sigan bailando y disfrutando de esta noche increíble Eso que dice así, vamos Pedro Es para que bailen todos ustedes Disfrúbenlo, bailenla, antes de que las naces Estoy tan enamorado de la negra Tomasa Que cuando se va de casa, triste de poco Estoy tan enamorado de la negra Tomasa Que cuando se va de casa, triste de poco Estoy tan enamorado de la negra Tomasa Que cuando se va de casa, triste de poco Que cuando se va de casa, triste de poco Que cuando se va de casa, triste de poco Que cuando se va de casa, triste de poco Que cuando se va de casa, triste de poco Estoy tan enamorado de la negra Tomasa Que cuando se va de casa, triste de poco Me lo vale una nota, sí. 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 Entra en todo el diamante, 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 entran en todo el diamante, entra en todo el diamante, entra en todo el diamante, La memoria Ya parece que le digo que no la puedo olvidar Mi corazón se estremece y empieza a dar la morder Ya parece que le digo que no la puedo olvidar Mi corazón se estremece y empieza a dar la morder Ahora sí, en esta se la tuvieron que haber aprendido La tercera es la vencida, dice así La del mar es la viva La del mar es la viva El tranchón es la viva El tranchón es la viva ¡Gracias! Gracias, un aplauso para todos ustedes, pero no están diventiendo.